Ojalá me entretuviera Están oyendo el primer single de Pidiendo a las puertas del infierno el nuevo disco de la banda Mucho Esta canción es Nuevas Ruinas Este sábado 4 de junio actúan en Toledo la ciudad natal de dos de sus componentes Es una fecha muy señalada en nuestro calendario siempre la consideramos como una de las más importantes para nosotros es la presentación en sociedad entre nuestra familia, nuestros amigos más cercanos y nuestra ciudad Está la de Madrid, que es la profesional, la importante y la segunda podría ser la de Toledo Claro Cinco años como banda y tres discos después en este último dan un giro a su música Hemos cambiado sustancialmente la manera de ver la música con este disco Los intensadores cobren mucha importancia y también las bases de ritmos y sin que llegue a ser una cosa electrónica por supuesto, somos un grupo de rock pero un poco basado en las buenas etapas de Stevie Wonder y Michael Jackson y de Prince y estas cosas El resultado es un sonido distinto un cambio muy natural su máxima es dejarse llevar por su instinto musical No es nada premeditado es lo que ha contado Miguel antes Martí, que es el compositor pues hablaba de un teclado distinto y no pensamos exactamente esto va a gustar a este tipo de público en este festival, vamos a romperlo no, simplemente pues evolucionar creo que en los tres discos que tenemos los tres son diferentes y creo que es una evolución para bien o para mal puede gustar más o menos pero creo que es algo natural y algo divertido creo que este disco en directo es lo que estamos llevando es, no sé, es bastante heterogéneo porque en él encontramos rock, funk, hip hop y hasta tecno una diversión en las composiciones que trasciende al público su verano ya está plagado de citas Sonorama, Locos y otros festivales pero lo que realmente les gusta es tocar en salas y vemos que se están empezando a quedar vacías de gente en un festival es como que hay que ir a lo concreto y eso pues va un poco en prejuicio de la música Este sábado queda garantizada una hora y media de diversión y sonidos nuevos en el Círculo de Artes de Toledo de la mano de mucho